Me encanta estar con Patricia, ustedes recuerdan Patricia hizo en mi casa, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Esos trabajos divinos como de jardinería. Era, sí, era un banquito, llevamos unos cajones también para que vean. También con Milarte, si no sabés, vos viste la cantidad de vistas que tiene en YouTube ese video. Vi las vistas y las consultas, la verdad que me fue muy bien y bueno, agradecerte también por invitarme de nuevo. Pero qué maravilla, porque cuando realmente se pueden hacer piezas en madera, la famosa, como decimos, pintura sobre madera. Y con esta perfección, queda divino. Estos marcos me encantan, contame. Bueno, esto acá causó sensación. Sí, acá a todos los chicos les gustó la pizarra con, bueno, con el ídolo. Hay una nueva línea de esténciles, de fútbol para chicos y son trabajos que pueden hacer adolescentes y chicos también, junto con las mamás. Qué lindo. Vamos a trabajar con esténciles, vamos a hacer fondos con esténciles y algunas pátinas. Estas son pátinas también, mirá qué divino este, este es más romanticón también. Sublimación con polímero. Esto es sublimación con polímero. Sí, eso es pátina y esténcil arriba. Mirá qué belleza esto, una maravilla, mirá lo que es esto. Y esta para las chicas. Y esta para las chicas. Esta, ¿sabes qué? Las chicas que adoran, viste que los perritos están de súper, 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 súper. Están de última moda, sí. Y además, para las chicas, ¿cuál es el esténcil que usaste? Mirá, usamos el esténcil del pajarito, después usamos All You Need Is Love. Acá, 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 mirá, acá lo tenemos. Este está buenísimo. Sí, es una frase que se usa mucho ahora en todas las adolescentes. Y bueno, este esténcil, que si bien es un símbolo de la paz, usamos mucho los bichitos, los abejitas, vaquitas de San Antonio, florcitas, para utilizar de fondo. Y además, algo que ahora ya vamos al paso a paso, ya vamos al paso a paso. Algo que es los pizarrones están... De última moda. Sí, sí, ya cada vez más, cada vez más, se pusieron así, un tiempo, se empezaron a usar y ya el pizarrón es... El pizarrón, sí, lo tenés que tener, es muy fácil de preparar, con pintura para pizarrón, lo aplicás en madera, dos manitos y te queda así. Es una maravilla, mirá qué lindo. Una de las preguntas importantes es el tema polímero o no polímero, cuando tenés una imagen a sublimar. Sí, bueno, sabés que la otra vez hicimos sin polímero la sublimación, que quedó perfecta. En este caso lo voy a hacer con polímero. Pero, ¿por qué hiciste la sublimación sin polímero? Porque las imágenes que vos sublimas tienen una tinta especial. Tienen una tinta especial. Son láminas que están impresas en impresoras con tintas para sublimar y el papel también es para sublimar. No puedo hacerlo con cualquier papel. O como preguntaban, una fotocopia color naló, no, aunque pongas polímero. Aunque pongas polímero, si no tienen las tintas para sublimar, no te va a transferir. Exacto. Bueno, entonces... En este caso lo vamos a hacer con polímero porque quiere un resultado más intenso y más brilloso. Bueno, así que vamos al paso a paso. Lo primero que hacemos es sublimar. Vamos a sublimar. Vamos a empezar a hacer la sublimación donde tengo ya aplicado el polímero. Acá tengo el perrito en mi lámina de sublimación. Lo que hacemos es presentarlo justo donde ya tengo puesto el polímero. Pongo un papel arriba, un papel común, para que mi plancha no queme la madera. Entonces, vamos a utilizar una plancha seca que no sea vapor, temperatura tibia a caliente y comenzamos a pasarle la plancha. Recuerden que el calor de la plancha está en la mitad, entonces me voy con la mitad de la plancha a donde está la imagen. Esto demora más o menos un ratito, según la plancha de cada una. Si me quiero fijar si está pasando, dejo la plancha apoyada, levanto, voy viendo de esta manera a ver si va pasando. Bueno, ya debe estar, ¿no? Ya debe estar. Ya debe estar. Entonces, sacamos los papelitos y ahí quedan nuestros perritos ya transferidos con sublimación. El próximo paso es lija y vamos a preparar nuestras pizarras bien lisitas, ¿sí? Le pasamos a todo para poder empezar a hacer los esténciles. Acá tenemos un paso adelantado, ¿sí? Lo que hicimos en este caso fue hacer un fondo con estos esténciles. Utilicé verde, magenta, celestito, violeta. Entonces, fui haciendo los pajaritos, corazones. Quedan divinos. Quedan muy lindos, pero van a ser de fondo únicamente. ¿Sí? Lo mismo que acá, un esténciles con círculos de diferentes colores. Entonces, ahora lo que voy a hacer es apagar el color. Porque como va a ser un fondo y yo arriba le voy a poner más esténcil, voy a apagar el color con una lija, ¿sí? Dijo bien. Le apago un poquitito el color. Estas lijas son buenísimas. Están espectaculares. Están espectaculares. Si pueden, pruebenlas porque son lijas de esponja y quedan divinas. Son muy duraderas también. ¿Sí? Entonces, bueno, comenzamos a trabajar arriba. Por ejemplo, vamos a ponerle un esténcil que diga Music. Entonces, lo que hacemos es con un pincel taponador de cerda redondo, siempre con punta redonda, tomo un poquitito de pintura y descargo en un papel. Voy a utilizar negro para que se vea bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es una pátina muy sencilla con gesso. Entonces, acá tengo gesso y pintura acrílica. En este caso utilicé un violeta. Sin mojar mi pincel, lo que voy a hacer es, de un lado voy a poner pintura. Y del otro lado de la pinceleta pongo gesso. ¿Sí? Bien cargadito y bien desprolijo, digo yo. Por eso digo que es un trabajo para que hagan los chicos. De esta manera lo que yo quiero conseguir es solo unas vetas. ¿Sí? El gesso lo que hace también es que no se me unifique el acrílico. Entonces, mirá qué lindo que quedan estas vetas con blanco. No pincelo mucho porque quiero que se vean las vetas. Incluso, si ven que está muy oscuro, con el mismo pincel sin lavarlo, tomo un poquitito de gesso y ahí apago. Y mirá qué lindas que quedan las vetas. Divinas. Si la idea es decorarlo lo más posible, ¿no? Porque queda divino. La verdad que has trabajado con una cantidad de cosas. Mirá qué lindo. Queda muy bueno. Acá en este caso agregué un colorcito más, el celeste, pero bueno, arriba le apliqué el stencil. Y además también lo decoraste con... Y además los decoramos con pilos, que son estas estrellitas que disimulan las uniones. Y bueno, también la pizarra que está pintada con pintura para... Pintura para pizarro, ¿sí? Pero bueno, lo que queremos es aplicar también esta pátina. Vamos a ir al fútbol. Sí, que es muy sencilla y muy fácil para hacer. Mirá, Hermi, acá tengo un acrílico con un poquito de retardador y agua. Una servilletita de papel que arrugo. Con movimientos circulares voy a aplicar esta acuarela ahí. Y con la servilletita voy a darle golpecitos. Mirá qué bueno que queda. Le doy golpecitos. Claro, es darle efectos para que sean de base para el stencil. Para que el stencil no esté solo. Una vez que está seco... Está seco, lijo, paso la lija, para que nos dé ese efecto gastado y se apague un poco el color. Y otra vez vamos con el stencil. Música Quedó buenísimo. Gol. 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 Bueno, me encantó. La verdad que esta combinación de sublimación, stencils y todo y con distintas opciones. Con distintas opciones. Con distintas opciones. Da bárbaro. Para mamá, para los chicos. Exacto. Para que ayuden a mamá a hacerlos, es una técnica muy sencilla. Y el stencil es fantástico. El stencil es fantástico. El stencil es fantástico. Este es el fútbol. Este es el fútbol. Este es el fútbol. Para los chicos estos están buenísimos. Están buenísimos. Así que agradecemos a Mil Artes. Gracias. Gracias a vos, Sarney. Buenísimo todo lo que traje. Muchas gracias. Agradecemos a Mil Artes gran variedad de stencils y cortes láser en MDF para decorar tu hogar. Para más información ingresa a milartes.com.ar Gracias.